Mediante planes de antecedentes a personas, logran la captura de tres hombres en diferentes sectores de Codasi por delitos relacionados con el porte de sustancias alucinógenas. Es así como en estas actividades de prevención contra el delito en época de Navidad, por la carrera 17 con calle 24 del barrio Fátima, se dio la captura del ciudadano Darío José Peña, quien al practicar un registro de personas le fue hallado en su poder diferentes cantidades de colohidrato y cocaína listo para su distribución. El detenido y estupefacientes fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno. La buena comunicación con la comunidad permitió en otro sector de esta localidad, en la carrera 16 del barrio Centro de Codasi, la detención de Jorvinson Vargas, quien al practicarle una requisa le fue hallado en su poder colohidrato de cocaína. El narcótico y el aprendido fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno, donde el juez determina medida intramural. Finalmente, en la calle 13 del barrio El Cafetal fue capturado Brainer Romero, de 19 años, a quien se le halló una sustancia pulvurulenta que por sus características se asemejan a la base de coca, al cual se le da a conocer los derechos que le asisten como persona capturada, y es dejado a disposición de la Fiscalía local en turno, donde le ordenan la medida de detención domiciliaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!